Buenas tardes a todos los que nos siguen. Estamos ya en una etapa importante con respecto al avance del bono proteger. En este momento tenemos 562 mil solicitudes que han ingresado al sistema, pero esta semana, gracias a la colaboración de la Asamblea Legislativa que aprobó el presupuesto extraordinario, ya contamos con recursos para poder seguir colocando los bonos proteger en las personas que así lo han solicitado. Por eso me complace anunciar que ya hemos hecho la validación de 304 mil casos más, de los cuales empezaremos con el Ministerio de Trabajo a cubrir al menos 168 mil personas en los próximos días. La noche de ayer ya se hizo el depósito para un poco más de 39 mil personas beneficiarias del bono proteger y seguimos a partir de estos días en procesos de gestión de pagos para poder seguir llegando a más personas beneficiarias. Tenemos en el Ministerio de Trabajo entonces 168 mil gestiones que se estarían haciendo para estos días y también se han trasladado al Instituto Mixto de Ayuda Social 67 mil casos que también serían para la gestión de pago por parte de esta institución. Importante resaltar que existe una cantidad también significativa que se ha enviado ya para la gestión de aperturas de cuenta donde estas personas que se han enviado a los bancos es precisamente también porque ya cuentan con la validación y han sido por supuesto personas identificadas como beneficiarios del bono proteger. Aprovecho para recordarles que también ya hemos habilitado desde la semana tras anterior el aplicativo dentro de la plataforma proteger.go.cr para que las personas que no habían podido subir su declaración jurada puedan aportarla, pero también para que aquellas personas que así lo necesiten corrijan su cuenta y van. Como recordarán, hemos tenido algunas devoluciones de casos que se ha hecho gestión de pago y no se han podido concretar porque se ha tenido problemas con las cuentas bancarias que las personas aportaron. En este sentido, nos hemos encontrado tanto cuentas referidas a tarjetas de crédito como cuentas que no están activas y entonces hace que sea imposible que le podamos depositar a estas personas. Entonces, el recordatorio pasa porque todos tienen que tener su declaración jurada en el sistema, pero además tienen que tener una cuenta, Iván, que esté activa, que sea en colones y que no esté comprometida idealmente con ningún pago automático, porque si está comprometida con un pago automático, lo que va a suceder es que cuando los recursos se depositen ahí, esos recursos podrían ser dirigidos al pago de esos compromisos que ya se tenían con esa cuenta en particular. Entonces, recordemos que es muy importante que tengan esa cuenta activa para que nos garanticemos que cuando se haga la gestión de depósito no vayamos a tener dificultades. Con respecto a estas 168.326 gestiones de pago que se están realizando desde el Ministerio de Trabajo, es importante informar que esto representaría básicamente 86.254 hombres y serían 82.063 mujeres. También están distribuidas en todas las provincias de nuestro país. Básicamente estamos hablando de que tanto en San José como en el resto de las provincias fuera del Gran Área Metropolitana también tendríamos colocaciones. estaríamos hablando de cerca de 16.675 que irían a la provincia de Guanacaste, 32.805 a la provincia de Alajuela, tendríamos 13.008 en la provincia de Limón, 19.644 en la provincia de Punta Arenas, 16.068 en la provincia de Cartago, 14.224 en la provincia de Heredia y 55.884 en la provincia de San José. Todas estas gestiones de pago se iniciaron, como les señalaba, desde la noche, desde el día de ayer y seguiremos durante todos estos días con esta gestión y por supuesto nos mantendremos informando sobre los avances que tengamos con respecto a la ejecución de estos recursos, pero claramente también hacemos un llamado a todas las personas a que revisen nuevamente que su información particularmente de la cuenta es correcta, porque empezarán a ver que a partir de este momento van a empezar a recibir las notificaciones, claramente no a toda la población, porque estamos hablando de un segundo grupo de 168.000, pero sí van a empezar a recibir sus notificaciones para que sepan que ya la gestión de pago se está realizando, pero sí es importante que tengan bien la cuenta para que no vayamos a tener un rebote que si bien les notificamos que eran beneficiarios, no sea que los recursos no lleguen porque el número de cuenta no era correcto.